Gracias a toda la banda que se dejó caer esta noche Somos aquí dos bandas, la banda miércola que estamos de tres El Pini, Dos y Lovina, el Pini, el Pini, el Pini, el Pini, el Pini, el Pini, el Pini El Pini, el Pini, el Pini, el Pini, el Pini, el Pini Seguramente nos vamos a presentar con el gran gobernador de esta banda Todas las regolas de este día son buenísimas Muchísimas también La verdad que ahí se dice bien, pichos de gente, chingos de dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!